Hola, soy Larissa Costas y en los próximos minutos navegaremos en la movida política de las redes sociales y del periodismo digital. Acompáñame a averiguar en qué anda el escualidismo 2.0 a un clic. De artífice del milagro español al ejemplo de la naridad, Rodrigo de Rato Figaredo es hijo de Ramón Rato y nieto de Rodríguez San Pedro, quienes acabaron en la cárcel el 2 de noviembre de 1966 cuando un juez ordenó la detención de ambos por haberse comprobado la existencia de hechos susceptibles de ser calificados como delito monetario, o sea corrupción, quebraron dos bancos. Rato ingresó en 1979 en la política figurando como candidato por Cádiz del partido Alianza Popular, un partido conformado por exjerarcas del franquismo y precursor del Partido Popular. En 1982 obtuvo el primer escaño en el Congreso de Diputados, luego apoyó el nombramiento de José María Aznar como candidato a presidente y llevó a cabo la privatización del país. Fue gobernador por España en las juntas de gobernadores del FMI, del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo, del Banco Europeo de Inversiones y del Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo, bla, 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 a muro cuidando carne. Fue ministro encargado de las Relaciones Comerciales Internacionales del Gobierno Español. En el 2003, su nombre fue barajado como posible sucesor de José María Aznar al frente del PP y como candidato a la presidencia del gobierno, pero finalmente Aznar nombró a Mariano Rajoy como sucesor porque Rato rechazó hasta en dos ocasiones la oferta. Chávez los mandó un rato largo al carajo cuando él era director del FMI. El primero de mayo del 2007, el presidente venezolano anunció el retiro de nuestro país del FMI y dijo, nosotros tenemos allá un depósito, no sé a cuánto llega, que debe ser regresado a las arcas venezolanas antes de que nos vayan a espalillar, es decir, robar. Porque son capaces de espalillarnos, porque están en crisis. El FMI no tiene ni para pagar los sueldos, manifestó el visionario comandante. A Rodrigo Rato se le acusa de varios delitos, la mayoría son formas higiénicas de robo, apropiación indebida, administración desleal, falsedad documental, alzamiento de bienes, blanqueo de capitales, fraude fiscal. Estamos hablando de un hombre que bien pudo ser jefe de gobierno de España y que el 16 de abril del 2015 fue detenido y luego puesto en libertad tras varias horas de allanamiento a su casa por la agencia tributaria. El PP pedía aplausos de la sociedad española por no impedir el cumplimiento de la ley. Los robos españoles los estamos documentando en América Latina desde 1492, pero de cuentos sobre los Borbón. Hallamos registros desde el siglo XIX. La reina regente María Cristina de Borbón se hizo célebre por su participación en operaciones de especulación con la sal, con los ferrocarriles e incluso con la trata de esclavos. Se llegó a afirmar que no había un proyecto industrial en el que la reina no tuviera intereses. Los tiempos no han cambiado y pueden seguir delinquiendo, además con impunidad, según mandato constitucional. En medio del escándalo por la detención de Rato salió a la luz pública un audio que a mí me resulta muy interesante. Se trata de una conversación entre el llamado pequeño Nicolás con el empresario catalán Javier de la Rosa. El pequeño Nicolás es un muchacho de unos 20 años de edad que asegura haber sido colaborador de la Central Nacional de Inteligencia Española y de la Vicepresidencia Ejecutiva. Su misión según sus confesiones era recabar información de la izquierda republicana para detenerla especialmente de cara al referendo independentista catalán de noviembre del año pasado. Mientras tanto aprovechaba sus relaciones para conseguirle contratos empresarios a los que le quitaba una comisión por sus servicios. Uno de ellos emprendió una demanda contra el pequeño Nicolás y ahora es publicitado por la prensa como un delirante midómano que se tomaba fotos con todas las figuritas de la revista Hola, incluida la fans de Diosdado Cabello en Telecinco. Vamos a escuchar el testimonio que arrancó este joven agente de inteligencia de uno de los empresarios catalanes financistas de grupos antirepublicanos. En el tema de Kío, pues lo mismo. Él sabe perfectamente que todos habían cobrado ahí. Porque ya van a una cuenta mía en Suiza y yo vi al Partido Popular, a Rodrigo Rato, que se llevaban el dinero a Aznar y Rato de aquí, de la sucursal de Siliván, y me hicieron hacer vídeos de esos, los cohetis, porque no se lo creían. Los tienen los cohetis, los vídeos. ¿Me entiendes? Y van a las ocho y media de la mañana, a Rato, su hermano, a coger maletas con efectivo. ¿Y hay vídeos de eso? Sí, pero ya, supongo que le dan machacado y no me queda ninguno. Entonces, Rato, lo conozco desde pequeño, es decir, no hay problema. Pero igual Rato que Felipe González atravesara sola, igual todo lo que vi. Lo que pasa es que lo metía todo, porque yo pensaba que era ser leal para que no apareciera directamente el rey, apareciera estos en sus cuentas, le metían a una cuenta, a mi nombre y el de mi mujer, por si yo me moría, que mi mujer pudiera hacerlo, y de ahí lo enviaba al minuto a esos sitios. Aznar Rato y Felipe González se llevaban maletas de dinero. Según cuentan, el caso Kío tuvo su origen en la invasión de Kuwait por el ejército de Saddam Hussein en agosto de 1990, cuando él era pana de los gringos. Entonces Kuwait suministraba el 6% del petróleo que se consumía en Occidente. De la Rosa habló con Enrique Sarasola, amigo de Felipe González, y con Carlos Solchaga, entonces ministro de Economía, para poder desbloquear las cuentas de empresarios kuwaitíes y acceder a sus fondos, porque el grupo quería colaborar en el financiamiento de la guerra. Una parte del dinero era manejada por Javier de la Rosa. Bueno, se esfumaron unos 60 mil millones de pesetas de las cuentas de Kuwait Investment Office. Aunque Javier de la Rosa quedó como el villano de la historia, de ese dinero se habrían beneficiado Felipe González, José María Aznar, y el rey emérito, Juan Carlos de Borogón, quien, por cierto, desde su abdicación, ha recorrido 55 mil kilómetros en viajes de placer. ¡Hostias! Que así deberían ser las jubilaciones del español promedio. Por cierto, que se ha topado Pablo Iglesias con el rey Felipe y le regaló la famosa serie de TV Juego de Tronos. Bueno, los venezolanos tenemos más clase y regalamos a Galeano, pero tampoco quisiera un borbón revisar dentaduras, ¿no? Como no han querido jurungar demasiado en el caso NOS, otra operación corrupta que comenzó a investigarse en el año 2010 y que ha salpicado al yerno del rey y a la infanta. Al verse involucrada, la hija del rey trata de zafarse de responsabilidades alegando que firmaba sin leer. La infanta firma sin leer. Obama llena un formulario sin conciencia de que declara un país amenaza en manos de quien está el mundo. Que nosotros alfabetizamos gratis a la infanta, si quieren. No dice María Corina que hasta nuestros niños de preescolar ya saben firmar. Bueno, lo que sí aprendieron bien fue a ocultar el dinero. Suiza es el paraíso fiscal preferido por los españoles y eso solo teniendo en cuenta a quienes lo declaran. Con un total de 20 mil millones de euros, es el país con el mayor importe de patrimonio español declarado. A finales del 2014, según la agencia Europa Press, las cifras de la corrupción en España mostraban que había más de 1.900 personas imputadas en causas abiertas por corrupción y al menos 170 habían sido condenadas en la última legislatura. La mayoría de estos condenados no están en prisión. Ya sea porque se les imputó una pena de cárcel que no les obligaba a ingresar, porque fueron inhabilitados o porque fueron multados o porque aún tienen recursos pendientes. 22 de 34 ministros de Aznar están imputados de corrupción. Tuiteros españoles aseguran que si Panini saca una colección de corruptos de España, el álbum tendría más páginas que el de la Liga de Fútbol. Europa Press también indicaba que, dada la complejidad que entraña muchos casos de corrupción por la cantidad de personas y documentos que los jueces tienen que investigar, la gran mayoría de las causas aún no se han cerrado y, por lo tanto, los condenados siguen siendo una minoría, por lo que las investigaciones han sido divididas en macrocausas que se refieren a un andamiaje complejo de corrupción y otras que solo afectan a un alcalde. El caso Gürtel, uno de los más sonados, tiene más de seis años en proceso y se refiere a una red de corrupción política vinculada al Partido Popular. Unos empresarios corruptos habrían establecido un supuesto conglomerado de negocios con el objeto de nutrirse de fondos de entidades públicas y saltaban las prohibiciones legales en materia urbanística y medioambiental. Los otros les quitaban real para financiarse la carrera política. Fueron tan profundas las implicaciones del PP en este entramado de corrupción que derivó en otro caso, el llamado Bárcenas, el apellido del ex tesorero del PP que, para mayores señas, había sido nombrado por Rajoy. Las concesiones de las obras públicas del caso Gürtel se habrían otorgado a dedo a empresas que han entregado donaciones al PP. De ahí pagaron sobresueldos a los dirigentes del partido, entre ellos José María Aznar y Mariano Rajoy. La mayoría del PP en el Congreso ha impedido que el jefe de gobierno sea interrogado por este caso, así como lo hizo recientemente en el caso Rato. El Partido Popular, de hecho, destruyó el contenido de los discos duros de dos ordenadores portátiles de su ex tesorero, Luis Bárcenas, se presume que contenían información muy delicada sobre Rajoy. La agencia de Hacienda declaró recientemente que las donaciones al PP eran comparables con las realizadas a la Cruz Roja o a Cáritas. Para concluir, dejaremos que la Secretaria General del Partido Popular nos ofrezca sus impresiones sobre el impacto de su organización en la sociedad española. Mientras ellos reinciden en el odio y la violencia, nosotros reincidimos en el amor y la esperanza. Hasta un nuevo clic. ¡Gracias!